Hoy me la quiero encontrar Le voy a caer como un suave Si me lo pará para caída Hoy me la quiero encontrar Le voy a caer como un suave Si me lo pará para caída Mami tú te ves bien Tú me caes muy bien, por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro, men Tú te ves bien, bien Tú me caes muy bien, por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro, men Please call the police, she broke the law I'm on my knees on this assault Handcuffing me onto your heart Yeah, I beg you, please don't go too far Day that you leave, I will not walk You're what, I need my superstar Yeah, I wanna do everything you dream of and a little more Ain't nothing like holding your control and head to your toes Bring the feeling you always want, the type of love you need Be the woman you wanna be, yeah Hoy me la quiero encontrar, le voy a caer como un suave A ver si me lo para, para caída Hoy me la quiero encontrar, le voy a caer como un suave A ver si me lo para, para caída Mami, tú te ves bien, bien Tú me caes muy bien, por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro, men Tú te ves bien, bien Tú me caes muy bien, por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro, men Amén Tu mirada a mí me tiene de rehén Quiero bailarte como un carro en un badén Mi lista yo la tengo en tu ten porque es que esto está buena buena Después de unos tragos no te frena Y eso a mí me corre por las venas Ponernos bien loquitos no teniendo pena Y al DJ, dale replay, que estoy frito late con esa muchacha, chacha DJ, dale replay, que estoy frito late con esa muchacha, chacha Hoy me la quiero encontrar, le voy a caer como un suave A ver si me lo para, para caída Hoy me la quiero encontrar, le voy a caer como un suave A ver si me lo para, para caída Mami, tú te ves bien, bien Tú me caes muy bien, por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro, men Tú te ves bien, bien Tú me caes muy bien, por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro, men Un padre nuestro, men